Con el presidente del Poder Judicial para tratar este tema concreto y eso se tiene que dar. ¡Deuda social! ¡Pago inmediato! ¡Deuda social! ¡Pago inmediato! ¡Deuda social! ¡Pago inmediato! ¡Deuda social! ¡Pago inmediato! Compañeros, vamos a continuar, vamos a continuar y a seguir los informes en Camaná 5.50 Vamos a hacer una evaluación de las tareas implementadas hoy Y si hay la necesidad, si ustedes determinan que podamos hacer otro más en el transcurso de las horas siguientes Lo haremos, eso lo vamos a decir en Camaná 5.50 Nos vemos compañeros al local ¡Viva el SUTEN! ¡Viva el Magisterio Peruano! ¡Viva Ignacio Ceballos Gámez! ¡Viva la Unidad del Magisterio! ¡Viva la clase de lucha compañeras y compañeros!